El primer instante dijo yo quiero formar parte de Teletón y esta noche en compañía de una bellísima voz una voz joven de nuestro talento salvadoreño pues se presenta en este escenario recibimos nosotros con nuestro jingle Teletón todos somos Teletón Álvaro Torres y Andrea Cardenal Por lograr una sonrisa ese gesto que da vida eres capaz de dar el alma entera Si te unes a este esfuerzo aliviando el sufrimiento no cabe duda que estás dando el corazón Hoy es cuando hay que dar no lo dejes al futuro el presente es para amar fortalece esta virtud cada sonrisa, cada milagro estás tú Todos somos Teletón el que ayuda, le habilita y el que dona con amor todos somos Teletón el que canta, el que se esfuerza, el que se entrega de corazón que es responsable todo ooo... Teletón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!